El precandidato a senador del partido de la Revisión Dominicana en la provincia de Montecristi, Miguel Tito Bejarán, exhortó a la militancia peledeísta a mantener la unidad para continuar dirigiendo los destinos de la nación más allá del 2020. Al encabecear una asamblea de dirigentes que promueven sus aspiraciones de senador por Montecristi, Bejarán sostuvo que es momento de integrarse como un solo cuerpo para fortalecer el PLD. manifestó que quiere llegar al Congreso para representar dignamente a su provincia y a la vez impulsar desde la Cámara Alta todas las iniciativas legislativas que contribuyan al avance y progreso de esta demarcación fronteriza.